Buenos días a todos los televidentes de esta edición matutina de CER TV Noticias. Son las 7 y 21 de la mañana y sabían ustedes que en Panamá por lo menos al año se detectan 100 casos de niños con cáncer. Es una realidad dura, pero también lo más duro que un gran porcentaje de estos pequeños son detectados con esta situación ya de una forma avanzada y deben enfrentarse a tratamientos muy duros y para un adulto es difícil, imagínense ustedes para un niño. Pero existen entidades gubernamentales y no gubernamentales que de alguna manera tratan de educar y de orientar ante un trauma muy difícil, reitero, no solamente para niños sino para una familia que deba hacerlo y alguien y algunas entidades, y debo destacarlas por décadas, han hecho esto. Un momento agradable, una situación tan desagradable ha sido la gente de Fanlic. Muy buenos días para estar con nosotros. Estamos con la señora Elis Ceballos, que es la directora del área psicosocial de Fanlic, para que nos diga qué tan dramático. Sabemos que, por ejemplo, en países como España la situación es muy difícil en cuanto a cáncer infantil. ¿Cómo está en Panamá comparativamente con estos países? Bueno, en Panamá nosotros tenemos registrados alrededor de 700 casos de niños que están en diferentes etapas del tratamiento. Como bien dices, cada año se suman alrededor de 100 diagnósticos de los distintos hospitales. Nosotros estamos siempre en comunicación con los hospitales pediátricos y algunos de los hospitales de adultos que atienden a los adolescentes que tienen este diagnóstico. Así que de ahí sacamos los niños que asisten a Fanlic y las ayudas que nosotros brindamos. Entonces, inmediatamente Teresa Díaz habló del tema, alguien me escribió para decirme que el gran problema o posiblemente el gran obstáculo es detectar los síntomas de casos de cáncer en niños. A veces lo relacionamos con otra enfermedad que no es tan dura, para así decirlo. ¿Cuáles son los síntomas que más se pueden verificar o de qué manera una persona, si está interesada en que se verifica a su hijo en ese cuadro clínico, pueda detectar algo que Dios no quiera hacer así? Has dado en el clavo, porque precisamente la detección temprana es la herramienta y la campaña que nosotros hacemos durante todo el año, porque es lo que realmente puede ayudar más que una prevención, ya que generalmente el cáncer en niños se presenta por algún tipo de mutación. No es tal vez como en el adulto que tiene un mal hábito u otro tipo de situaciones. Entonces hay cosas que hay que prestar atención. Por ejemplo, cuando se ve una manchita en el ojito, eso puede ser señal de un retinoblastoma. Una manchita blanca, que generalmente se puede detectar cuando se toma una foto y se ve una manchita blanca dentro del ojo, ese es a poner cuidado y verificar un oftalmólogo pediatra para poder seguir con lo del diagnóstico. Por otro lado, también están moretones, fiebre sin causa aparente, sudoración muy frecuente. Digo, estamos en un país caliente, pero una sudoración que no se explica. Ese sudor frío que a veces una persona tiene porque está descompensada. Si el niño suda frecuentemente, igual, sin haber corrido, sin estar al mediodía bajo el sol, es otra señal. Sangrado de encías, por ejemplo, puede ser, o una herida que sangra y no se cura fácilmente, ahí puede haber un problema con las plaquetas. Son algunos de los síntomas que generalmente nos fijamos. Decirle a una persona que tiene cáncer adulta, una persona adulta, es muy difícil. Decirle a la familia de esa persona también es muy difícil. Fandlic se ha caracterizado por eso, por dar una información que para cualquier ser humano sería dura. Decírselo a un niño es mucho más complicado y más aún porque debe enfrentar unas terapias que son también así duras. Para que nos puedas explicar cómo se hace ese trabajo. ¿Cómo se hace ese trabajo? Inicialmente, el equipo médico, en conjunto algunas veces con nosotros o con los departamentos de salud mental de cada hospital, citan al familiar primero. Porque una cosa que hay que recordar cuando uno trabaja con niños es que la base y el pilar de esos niños son sus padres o el familiar inmediato que es su cuidador. Entonces, primero hay que hablar con este adulto porque obviamente la noticia tiene un impacto y si esta conversación se da con el niño presente, pues peor todavía, ¿no? Porque el niño siempre va a reaccionar en comparación con lo que observa que sus padres ven. Entonces, primero se le da la noticia a los adultos. Un poco se habla del diagnóstico, se verifica si conoce la palabra, porque a veces nos pasa, por ejemplo, con familias indígenas que le dicen, tu hijo tiene leucemia y la persona totalmente emocionalmente como flat porque no entiende la palabra que es. Entonces, él explica más o menos que las células son células que están invadiendo el cuerpo y que hay un tratamiento. O sea, la idea que debe quedar clara es, ¿cuál es el nombre del diagnóstico? Que hay un tratamiento para seguir y algunos de los efectos, como la caída del pelo, que es el tradicional efecto que a uno se le viene a la mente primero. Y es un poco difícil porque el cáncer generalmente está relacionado a la palabra muerte. Y hoy en día no es necesariamente así. Hay algunos diagnósticos que tienen mejor probabilidad de vida. De hecho, una leucemia linfoblástica aguda en niños de 3 a 10 años tiene una probabilidad muy alta de 75-80% de cura. Entonces, como manejar un poco esto y luego poco a poco ir llevando a los padres, repitiendo, porque siempre en el primer impacto a veces uno se desconecta, ¿no? De la impresión emocional. Posteriormente, se trabaja con el niño y dependiendo de las edades hay formas de hacerlo. Con videos, con juegos y también, pues, obviamente uno... La palabra cáncer para un niño de 3 años no va a significar lo mismo que para alguien de 14. Porque tiene más conocimiento, porque tiene otras experiencias con su medio y todo eso. Para cerrar, primero que todo, me imagino que las familias nunca esperan eso. O sea, uno dice, esto puede ocurrirle a cualquier otra familia, pero a la mía no, ¿no? Y también es una situación donde la familia tiene que cambiar su estilo de vida. Pero nos enfrentamos a niños que son héroes y heroínas. Lo hemos visto a través de Fanlic cuando logran salir con esa carita sonriente y esos padres felices de que puedan superar o controlar una situación como esa. Un mensaje primero para esas familias. Y segundo, ¿dónde pueden contactarlos si quieren tener más información con ustedes sobre el cáncer infantil? Bueno, a las familias lo que más les puedo decir es que no están solos. Que obviamente es común sentirse desesperado, pero hay una luz. Hay una luz que siempre los acompaña. Nosotros somos un apoyo para la familia, precisamente. Y la fundación se llama Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer porque eso es lo que buscamos transmitir y hacer un acompañamiento a lo largo de todo esto. A las personas que están alrededor, que es muy importante, brindar ese mensaje positivo. No decir, a veces cuando tú dices, tengo un familiar que tiene cáncer, la otra persona te dice, ah, yo también tuve un tío que se murió. Entonces es como que, hey, stop. No es necesario tener esa información extra, que se guíe muchísimo por lo que dicen los médicos, que son quienes realmente conocen lo que está ocurriendo, porque hay muchas ideas fuera, ¿no? Y hay una ventaja en ser niño. El niño juega, el niño tiene fantasía y a las finales, de alguna manera, le es un poquito más fácil sonreír, correr, divertirse y distraerse el adulto. Para ayuda, nosotros estamos ubicados en Avenida México y calle 33. Nuestro número de teléfono es 227-7535. Y también tenemos las redes sociales, Instagram y Facebook, arroba Fanlic, F-A-N-L-Y-C. Que no es el fin del mundo, que hay que enfrentarlo con valentía, pero también con esa serenidad de que hay que hacerlo más cuando se trata de un niño. Muchas gracias a la licenciada por toda la información. Pero especialmente por el trabajo de ustedes.